¿Data? ¡No! 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 Uy, está! Estaba hablando de Chima, sí, ahora va a joder más. Me refiero a una amiga de Chima-suke en Sou- Sou- Souke-shima. ¿No era así? ¿Cómo es? ¿No? ¿No hay ganas de dejarla ir así, no? ¡No! ¡No! ¿Yo estoy viendo una amiga? ¡Mira! ¿No? ¿No? Lirica es una amiga de los M.I.L.I.L.I.L.I.L.I.P. Si no hay familia como nada. A ver qué tal. ¡No! 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 Que mona se mira, de verdad, wey. ¿Cómo está? ¿De panda? ¿De panda? ¿Cómo? Ah, claro, o sea, de verdad, wey. No, si me los encontré. Pues que verga, pues están yendo, o sea, ¿cómo que si te los encontraste? ¿Y eso? No. Está bien bonito y el guerrero dragón. Rijar, que guapo, de verdad, como me encanta. Bueno, a mí me voy a sentir en confianza de estar haciendo ese tipo de cosas porque estoy ya sola, ¿sabes? No, de esquina y tal. Por esto que tiene aquí el tren de cabello, hasta se me hace que es la misma tía, ¿sabes? Nomás es todo de mujer o de hombre, ¿qué diga? Sí, claro, o sea, porque hace calor en el día y por si como va a estar ella... Porque la sentimiento te hace, en general, más calor como tal. Ay, si no se desmaya la otra vez. Como ni otra vez. A ver si le sirve de algo eso, porque que te digan eso es muy increíble, ¿sabes? Y al final de cuentas, ¿sabes? Te da tranquilidad, ¿ves? ¿Te acuerdas? De si era. De verdad, güey. Güey, los subtítulos me la jugaron también, güey, porque los subtítulos me pusieron incluso de otro color, un color morado. Cuando la veía. Pero no tengo nada para decir, si se compró el final de cuentas. Me mieden parejas y me salieron baratos. Ah, ok. Tu caso, güey. ¿Qué twins? Porque es un artículo para novios, tal cual. Zorros. Uy, 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 uy. Depende, güey, doctor, pero pues... Ya tenemos uno, ¿no? La cara que hace ella es como tan... Tan ella, pero al mismo tiempo da esa confianza porque, ¿sabes? Costa no la conoces, y te da su cara de confianza, y eso es lo que transmite confianza, ¿sabes? Al pinsta, güey. No hay nadie. ¿Y qué tal? Quiero saber mucho más del contexto de la parte de Souls que oye. Hay muchas que no hemos visto. Quiero ver si alguien se ve como está como lo de los diatros, lo de su familia, su hermano, a ver qué tal. Después, a ver, ojalá. Claro. Nao-chan ha sido como un hombre biológico. Claro, o sea, quiero ver el aire Ay, esto ya se diga como tal Hay confianza, ¿qué onda carnal? ¿qué le digan? Qué buenas chicas son Sí, pues sí Tienen los suyos, ¿sabes? Una más que otras personas tienen los suyos Es que está muy tenioso porque O sea, mis pijamadas no eran así Pero creo que yo nunca he hecho pijamadas con gente de mi salón Bueno, sí Pero no me acuerdo si los he hecho Cuando íbamos en el salón O ya más al futuro porque es raro Por eso hacer tareas, ¿sabes? O sea, eso no me pasaba a mí Hacer tareas en pijamadas Mika-chan, ¿no? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? Yo no lo he enseñado a Nao-chan No sé si no lo he enseñado ¿Cuándo istí? Antes de dar a Elysmic Debido a Noisa Y esto es un poco más amoroso No chicas, la culpa es por bl Ч y que los de Bato estén ahí detrás de ella, por tener culpa de los de Bato como tal. Es increíble como se me olvidó el nombre wey, pero el personaje este de cabello medio rojo es casi como un segundo personaje principal si se dan cuenta en todo lo que va de la trama, por lo menos en el anime del manga, no sé. Pero le ponen mucho más inscritos los capítulos wey. Pero si es por eso nomás, no sé, pero supongo que es la edad y te hace tomar decisiones que tú, la que tal, usted puede arrepentir, no sé. Si estuviera bien que volviera hoy, podemos ver si hay alguna manera de hacerte vuelva o si le ocurre a su conocimiento. Ah, o si era así entonces en el pasado. No sé, pero si no, si no, 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 no. No sé, pero si no, 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 no. Bueno, también puede que simplemente sabes que si te da mucho que tengo que saber, quiero saber todo de todo wey, me encanta, jaja, pero es que nos quedan pocos capítulos y lo pongo a pensar bien. Ojalá que nos dé mucho contexto de algunas cosas de tu vida. ¿Qué es eso? ¡Ooooh! No se puede pensar bien más. De nada, no, 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 no. ¡Ah, y... Disculpa... Exacto ¿Dos participe en la sala de niños y los jóvenes de KFC? Por ejemplo tuve una señora que en la sala... ¡¿De la vez?! Sin embargo... Es una de las que siquiera se quiera... Ejale... Es una de las que más amigas que sonyssas de los muertos... Y no sé siquiera para los animales. Y no sé siquiera para los animales siquiera se lo dijo, pero ya lo dijo de una manera despertiva como tal. ¡No! ¡Tiene que ser la señora de Sousuke es lo que creo! ¡No han sido una corrupción de los 5 años... pero me parece que ahora lo dije antes anteriormente. Pero igual, es que el argumento es muy equipe. Eso se va a acabar aquí así nomás. Quiero mucho contexto de muchas cosas de... ¡Ah! Bueno gente, vamos a dejar la reacción hasta aquí. Ya se me detalló. No vamos a la próxima. Y la próxima va a ser muy pronto porque voy a tratar de subir el siguiente capítulo hoy. Entonces, nos vemos muy pronto. Adiós.